Más de tres cuartos del país sufre la peor ola ártica en más de dos décadas con saldo de unos cinco fallecidos. El vórtice polar convierte ríos y lagos en hielo sólido. La sensación térmica rondaría los 70 grados bajo cero. Escuelas y algunos centros de trabajo permanecen cerrados y el servicio postal suspende entregas en 11 estados. Las bajas temperaturas causarían daños por congelación a una persona en sólo cinco minutos y hasta policías piden tregua a delincuentes alegando que hay demasiado frío para combatir el crimen. Desde Chicago Viviana Ávila tiene lo último. Así es, buenos días, Sacha. Realmente las temperaturas son congelantes y por eso no es una exageración habernos cubierto de pies a cabeza para evitar síntomas de congelación. Precisamente ese es el gran reto de las autoridades, mantener a los residentes de la ciudad seguros, pero en especial a los desamparados, acercándolos a los centros de calentamiento y alberques. Esta mañana un mortífero frío invernal impacta porciones del norte y del medio oeste de la nación. Lagos y ríos amanecen congelados. Cualquier humedad en el aire es cristalizada por las temperaturas bajo cero, enviando ráfagas de hielo y nieve a través de las carreteras segando a los conductores. Decenas de accidentes en Minnesota y en Wisconsin. No se puede predecir cuándo su vehículo se deslizará, dice este conductor. Mientras tanto, ferrocarriles en Chicago están paralizados debido al frío glacial. La compañía Antra canceló todo el servicio en Chicago. Se me hace que, pues, va a estar muy frío. Y es que hasta el servicio de correo está cerrando esta mañana en al menos 11 estados. En tanto, el número de fallecidos sigue en aumento. Un hombre de Wisconsin encontrado congelado en su garaje. Los médicos enfatizan esta mañana el riesgo de exponerse a estas temperaturas, pues en solo cinco minutos una persona podría congelarse. Galenos también advierten a los pacientes que algunos medicamentos como la insulina pueden perder eficacia o afectar su capacidad para regular la temperatura corporal. Y a los dueños de mascotas se les sugiere que cubran las patas de los animales. Pero a pesar de las alertas, algunos le buscan la mejor cara a esta explosión áctica, como este hombre que se dejó congelar las pestañas. El departamento del Alguacil de Minnesota usó el frío para congelar su uniforme. Y la policía en Missouri pidió a los criminales que se tomen un descanso porque hace demasiado frío para combatir el crimen. A lo largo del día de hoy, las autoridades han dicho que seguirán monitoreando la situación de estas temperaturas congelantes, no solamente en la ciudad, sino en todo el estado de Illinois, que ha declarado la emergencia por el descenso en el termómetro. Flash de noticias.